Hola, esta receta va dedicada al miserable que nos acusaba de piratas y ladrones y ahora está sentado en un banquillo. Pero no le voy a dedicar ni un segundo más de mi tiempo. Vamos con la receta. Primero vamos a marinar el pollo y para eso ponemos agua en un bol o en un cazo y añadimos el limón cortado en rodajas, unas hojas de laurel, un ramillete de romero, otro de tomillo y una cabeza de ajos cortada por la mitad. Además añadimos un ramillete de perejil fresco, la sal, pimienta en grano y por último la miel. Lo ponemos al fuego y vamos removiendo para que se disuelva la sal y lo vamos a dejar hasta que rompa el hervor. En ese momento retiramos, dejamos que se enfríe hasta que esté a temperatura ambiente y en ese momento lo metemos en la nevera. Mientras vamos a hacer la mezcla para el rebozado. Evidentemente yo hago la versión completa, podríais simplemente rebozar el pollo sin marinarlo. Queda menos sabroso pero está rico igual. Y vamos a mezclar harina, ajo en polvo, cebolla en polvo, aunque como veis esta es en escamas, pimentón dulce, copos de guindilla si lo queréis picante, pimienta negra molida y por último sal. Y lo mezclamos bien. Cuando la mezcla para el marinado ya está bien fría, añadimos el pollo, que como veis está bien troceado. Lo sumergimos bien y lo vamos a dejar marinar 24 horas en la nevera. Así conseguimos, además de que tenga un punto de sabor, que se hidrate bien. Al día siguiente escurrimos el pollo, lo secamos con ayuda de papel de cocina y pasamos a rebozarlo. Lo pasamos por la mezcla que hemos hecho. Después, una curiosidad, lo vamos a sumergir en suero de leche. Yo lo tengo de hacer mantequilla, se puede comprar y la verdad es que no se ha notado mucho. Lo podríais sustituir por huevo batido o incluso por leche. Después de pasarlo por el suero, lo volvemos a pasar por la mezcla del rebozado y lo vamos a dejar reposar 5 minutos sobre una rejilla. Básicamente para que no se nos pegue al plato, si lo dejamos sobre un plato. Sartén al fuego, abundante aceite y cuando está caliente añadimos el pollo y lo vamos a dejar a fuego medio porque en función del tamaño de la pieza de pollo, pues va a necesitar 5 minutos por cada lado. Los trozos más pequeños, pues un pelín menos. Si el aceite no cubre el pollo, evidentemente le tenéis que dar la vuelta. Y pasados entre 8 y 10 minutos, ya tenemos el pollo frito. Retiramos, escurrimos el aceite sobrante sobre papel de cocina y a la mesa. Bien, ¿no? Parece que la cosa ha salido bien. Antes de probar ya un primer consejo, yo creo que la pechuga de pollo no va bien. Mejor muslos, contramuslos, alitas. Creo que son las mejores partes porque pequeñas, enteras, quedan bien. La pechuga troceada ha costado mucho. Bueno, no ha costado mucho. Ha costado lo mismo, pero se ha despegado parte del rebozado, que es la gracia. Y vamos a probar. Crujiente, como era de esperar. Picante, eso es opcional. Un pelín salado. Vamos a probar un trozo con más carne para el marinado. Un muslo, por ejemplo. Curiosamente, se nota muchísimo que está marinado. Se notan las especias, el limón. Es mejor combinación, un trozo más grande con más carne. Porque claro, como el rebozado ya os digo que me ha quedado un pelín salado, al morder más carne, pues queda la cosa más equilibrada. Oye, no me enrollo más. Hasta luego.